De inmediato vámonos con los titulares de Con Punto y Coma sobre las principales informaciones del día. Ojo del huracán Fiona se aleja del territorio dominicano. 20 vuelos suspendidos en el Aeropuerto Internacional de las Américas y otras terminales de Aerodón. Presidente de Ucrania cree no tiene sentido negociar con Rusia. Mujer golpeada por su expareja en una escalera en Santiago desistiría de acusación. Colapsa el muelle de Miches por los efectos del huracán Fiona. Árboles derrumbados por Fiona bloquean paso en la autopista Nagua-Samaná. Más de 88.000 usuarios sin energía eléctrica en el Cibao a causa del huracán Fiona. Muere hombre mientras cortaba árbol durante huracán Fiona en Nagua. Más de 750.000 abonados sin agua en Puerto Rico por huracán Fiona. El nivel de agua en las costas dominicanas podría subir entre 3 y 5 pies. Nueva avería provoca parada en importante central termoeléctrica de Cuba. aseguran que el estrés podría afectar la salud mucal. Y finalmente más de 28.000 personas se separaron en el año 2021 en la República Dominicana. Mis amigos no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube con punto y coma. ¡Suscríbete al canal!